Muchas gracias, Sinfónicas, a Lorenzo de Marca. Y es que estar en Chiquián, para mí, es como cuando Susan Ochoa estaba en Viña del Mar, de verdad que sí. De verdad que sí. Esa es la valía que le doy a Chiquián. Y cuando digo, mi segunda tierra, por favor, mis hermanos de Marca, no se molesten. No se molesten. Porque Wildor Soto también dijo, entonces será mi segunda madre y su mamá no se molesta tampoco. Verdad que sí. Gracias una vez más. Lo hemos ensayado, lo hemos hecho de todo. Pero ojalá que eso no nos gane este año. Gracias a César Tadeo, a Yossi de Tadeo. Muchísimas gracias por una vez más traernos aquí a Chiquián. Los jóvenes no me conocen, dicen, ¿quién es esa vieja? Normal, normal, normal. Nos estamos haciendo viejos, pero con mucha dignidad, mucho orgullo. Muchas gracias. Chiquián, me ha hecho de todo. Un año me hizo abrir las piernas como no se imaginan, así. Ahora dirán, ¿por qué? Porque el señor Raulito Santiago era capitán de la fiesta y no había pedido un escenario. ¿Y qué me puso? Dos cilindros. Entonces, los dos cilindros capeando, capeando, cantaba. Gualín, esto no es mentira. Por favor, a la prensa, no estoy diciendo nada fuera de lo normal. Ahí está Gualín, Gualín. Pachita, ahorita. Bien, Gualín. Ahí está Gualín, Gualín. Allí está presente don Raulito Santiago, que ha agotado todas sus dolencias. Lo ha dejado en Italia y se vino a su chiquián. Porque hoy estamos acompañando a nuestro señor capitán. Se trata de Miguelito Chiri. ¡Venga, venga! ¡Las palmas fuertes! Miguelito. Gracias. Gracias, porque siendo joven, siendo joven todavía estás con la música nuestra. César se hizo viejo a mi lado. Se hizo viejo. Porque cuando yo lloro, él llora, él debe de consolarme, ¿no? Julita Malky está presente, su linda madrecita. ¿Dónde está? Ahí está mi Julita, con todas las hermanitas Malky Valderrama. Muchas gracias. Vamos a entonar nuestras melodías, porque chiquián, tiene su repertorio, tiene sus vecinos. Y ahí está Huasta. ¿Está la gente de Huasta por acá? ¡Huasta! Ahí está. ¿Cómo no va a estar? Muchísimas gracias a la familia Cano. A mis hermanos. Ahí está Juancito Cano, Abriles Cano, mi compadrito Teodomiro Cano. Integrante eterno de Ritmo Andino de Huasta. A todos los hermanos, a todos nuestros hermanos aquí en Chiquián, agradecerles la reciprocidad de cariño. Porque yo, así como los quiero, los quiero tanto como ellos a mí. Muchísimas gracias. La prensa está presente. Juanín dándonos siempre los toques. Yo quisiera que de esa emoción y la alegría de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, le tributemos fuertes palmas a nuestra Santa Rosita. ¡Venga las palmas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Chiquián sabe convocar gente de todas partes. Hoy están nuestros hermanos de Cajatambo. Están acompañando a los cajatambinos. Vinieron mis hermanos marquinos, desde Marca. Cotacancha de Metro Mayway está capitaneando y vamos a estar allá, en Cotacancha el 21 también. Recuay, mi provincia. Ahí está. Dos. Dos recuaynos. Tres. De Guardiza, nosotros somos recuaynos, claro que sí. Ahí está nuestra linda colonia marquina. Julita Garro. Ahí está Julita Garro. Ella es de aquí, de Chiquián, la conocí cantando por razones de familia. No lo quiere continuar, pero nosotros sí, seguimos con nuestra música andina. Maestro Edi, la menor, porque la mayor ya fue. Quiero ver esas brompetas. Arriba. Arriba. ¿Dónde están mis platillos preferidos? ¿Cómo están mis bajos? ¡Ay! ¡Afí! ¡Afí! ¡Ajá! ¡Afí! ¡Afí! Abreza de Marca. ¡Afí! ¡Arriba, chiquián! ¡Elecitos! ¡Aquí está la familia linda! ¡Todos los acompañantes de mi señor capitán! ¡Muévanse! 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 ¡Ahí! ¡Ah! ¡So! ¡Bailamos! ¡Party Villafuerte! ¿Dónde está mi cachicho? ¡Ay, ay, ay! No me salgo eso. Se me alogra siempre. ¡Bien, chiquián! ¡Qué hermosa de chiquián! ¡Eres un paraíso! ¡Tamparco! Con tu pasaco a la primavera Eres tuya mirada Eres nombre sin igual Cuna de grandes hombres Eres tierra de ilusión De mujeres hermosas Chicas nombre sin igual Orgullo de tus hijos Eres tierra inmortal Del genio Luis Pardo Chiquián noble sin igual Orgullo de tus hijos Escucha esta mi canción De gratitud de tercera ¡Vamos! 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 Ciudadano de Perú De grandes tradiciones Eres tierra inmortal del genio Luis Paladón Chicano, black, sin igual, orgullo de tus hijos Escucha esta mi canción de gratitud eterna A la chicanita la reconoce esa chicanita Pues mucho mejor, por su alegría sin igual En toda su fiesta tradicional A la chicanita la reconoce esa chicanita Pues mucho mejor, por su alegría sin igual En toda su fiesta ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! 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 Así es vivo hasta tierra querida, de recuerdos muy grandiosos. Así es vivo hasta tierra querida, de recuerdos muy grandiosos. Cuna de hombres valientes y mujeres muy hermosas. Cuna de hombres valientes y mujeres muy hermosas. Eres la perla de Bolognesi, incrustada en la cordillera. Eres la perla de Bolognesi, incrustada en la cordillera. Tu imagen incomparable, reconocido en el Perú. Tu imagen incomparable, reconocido en el Perú. ¡Vamos! Cuna de hombres valientes y mujeres muy hermosas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos! 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 Mi palomita se fue volando por el oriente desconocido Quise seguirla pero no pude Entre las nubes se me perdió Está mi cuerpo crucificado Entre las lejas y las pasiones Que delicto he cometido y yo Dejaré lo que he vivido tanto yo ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Es un uno para mi profesorio de chicas! ¡Apro! ¡Es un uno para mi profesorio de esteTu Stephen King! ¡idera! —¡Acá! —¡Acá! —¡üzelera! —itaron volveremos los Garentes, ¡Vamos, puta espalda! ¡Un borrillo! ¡Un borrillo! ¡Un borrachito! ¡Un borrachito! ¡Dali! ¡Chiquián! ¡Un borrillo por el pasado! ¡Un borrillo por el pasado! ¡Viene más, viene más! ¡Viene más, viene más! ¡Viene más, viene más! ¡Viene más, viene más! Si no hubiera contratado a la familia...